Cuando sucede lo imprevisible y el mundo se pone patas arriba. Cuando el futuro es incierto, independientemente si hablamos de una semana, un mes o un año. Cuando a pesar de tener miles de seguidores en redes sociales nos sentimos solos. Pues es allí cuando la solidaridad se debe imponer. Por esta razón, la barra, de la mano de Elite Professional y todos sus patrocinadores, hemos decidido transformar la decimoquinta versión de los premios la barra Elite Professional en una ceremonia 100% digital. Este cambio nos permitirá reenfocar el presupuesto destinado a la celebración a premios en dinero y especie para los ganadores de las 14 categorías participantes. Es el momento de unirnos, de compartir y apoyar a esos espíritus emprendedores apasionados de la cocina, a esos luchadores enérgicos y alegres por querer llevar momentos inolvidables a las personas a través de su gastronomía. Por eso, queremos invitar a toda la industria gastronómica y a sus aficionados para que nos acompañen el próximo 28 de julio del 2020 a las 7 de la noche en la ceremonia de premiación de la decimoquinta versión de los premios la barra Elite Professional. Esta ceremonia será transmitida vía streaming a través de las principales redes sociales y directamente en el sitio web premios la barra punto com. Presenciar este evento es otra forma de solidarizarnos con aquellos que trabajan con pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!